Pueden conjugarse varios factores. Un primer factor es que efectivamente haya un atacante que tenga una tecnología más avanzada que la que tiene la institución o la persona que está siendo atacada y de esa manera pueda penetrar a su sistema. Pero puede también cooperar para que ocurra ese fenómeno y que la gente no adopte medidas básicas de protección que hoy día están disponibles. O puede ocurrir también que los países no adopten las medidas necesarias tanto internas como externas para protegerse frente a este tipo de amenazas. Ahora, ¿qué se puede hacer frente a una situación puntual cuando una empresa descubre que sus terminales, que sus bases han sido vulneradas? Uno se pregunta, ¿hay planes o hay protocolos inmediatos que todas las empresas, los gobiernos o las entidades deben tener siempre instaladas de tal manera de poder reaccionar rápidamente? ¿Qué es lo que se hace frente a una situación de esta naturaleza? Efectivamente, normalmente las empresas tienen medidas de seguridad para enfrentar posibilidades de este tipo. En este caso se está viendo internacionalmente un ataque que afecta a empresas que están localizadas, a una empresa en este caso, como ustedes han mencionado, que está localizada en varios países. Y normalmente las empresas tienen medidas de seguridad. Sin embargo, en todo el mundo hay conciencia hoy día de que todas las medidas de seguridad en algún momento pueden ser eventualmente burladas. Para eso es necesario desarrollar políticas, tanto a nivel de las empresas como a nivel de los países, para evitar que esos ataques tengan éxito y al menos para reducir el riesgo o a nivel de exposición a que puedan estar sometidos las empresas o las infraestructuras críticas, como le llamamos hoy día, de un país en particular. Hoy día no existe el riesgo cero en el ámbito cibernético. Y lo que hay que hacer es gestionar esto para que ese riesgo se minimice. Para lograr ese objetivo, el gobierno, la presidenta de la República, hace dos semanas lanzó una política de ciberseguridad que tiene varios objetivos. Su primer objetivo es lograr que en Chile tengamos en un plazo mediano de infraestructuras críticas suficientemente robustas y resilientes frente a las posibles amenazas que pueden suceder como la que estamos viendo hoy día. Y el segundo objetivo, uno de los objetivos adicionales es contar con la capacidad de respuesta como país que integre tanto al sector público como al sector privado para responder oportunamente cuando ocurran ataques de este tipo. Sin embargo, hay que hacer más que eso, porque los ataques de este tipo, como los que estamos viendo hoy día, pueden venir de distintos países. Por esa razón, es necesario que los países también cooperen entre ellos. Y por esa misma razón, la presidenta, en la misma ceremonia en que lanzó la política de ciberseguridad, firmó y promulgó el Tratado de Budapest, que es el primer instrumento internacional de cooperación entre los países para perseguir coordinadamente a los autores de estos ataques, sea el país donde estén. Ahora, Marco, generalmente, y de acuerdo a la experiencia que usted tiene por el tema, los objetivos que persiguen quienes están detrás de estos ataques. ¿Hay un patrón común? Porque uno normalmente, a ver, en cuestiones o en delitos más prácticos, cuando se meten en este tipo de delitos más cibernéticos, quizá más domésticos, o qué, y uno pensará, me hackearon la clave de tal o cual cuenta, uno intuye más o menos, perfecto, me habrán querido sacar dinero, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de hackeos a grandes empresas, a transnacionales, bueno, ni hablar de lo que significa el hackeo a organismos estatales, en fin, ¿hay, a juicio de la información que ustedes manejan, algún patrón común, algún objetivo detrás que se vaya repitiendo de lo que usted nos pueda contar? Claro, básicamente, los ataques pueden organizarse o entenderse de la siguiente manera. Hay algunos ataques que son cometidos por personas o por organizaciones criminales que violan leyes, sea nacionales o internacionales, al cometer esos ataques. Esos ataques cometidos por personas o por organizaciones criminales que buscan beneficios económicos de sus actividades ilegales, es lo que se conoce como el cibercrimen. Para enfrentar el cibercrimen es que el Estado de Chile acaba de adherir a la Convención de Budapest. Hay otro tipo de ataques que son cometidos por países o por organizaciones no estatales que tienen objetivos políticos. Eso ya son ataques, entonces, con contenido político, que corresponde a lo que se denomina un problema de ciberseguridad en términos más amplios. Para eso también, Chile junto con otros países están elaborando normas internacionales que permitan regular y establecer códigos de conductas e incrementar la transparencia internacional para prevenir, minimizar estos ataques.